Donato de Santis sufre el dolor por la de un ser amado, no voy a llorar. El ciclo de la vida es consabido, pero eso no quita que la angustia y el dolor cale en hondo en las fibras. Que desgarre el corazón y provoque la tristeza más poderosa. Donato de Santis atraviesa un momento delicado. Que se configura por las emociones más complejas, difíciles de gestionar. El siempre genial, amable y divertido jurado de Masterchef acaba de comunicar que su madre apagó su luz. Que ascendió de plano a sus 93 años de edad, en su pueblo natal en Italia. Una noticia que sacudió el mundo entero para el cocinero. A través de su perfil de Instagram, Donato le dedicó unas palabras muy bellas a María. Ese sol que lo cobijo, que lo crió y que le prodigó el amor más honesto, puro y único. A ese texto, el experto gastronómico le añadió una foto de ambos sonrientes en suelo italiano. A pesar de las lágrimas, de Santis optó por remarcar una gama enorme de aspectos positivos de su madre en el posteo y puso, Sabes que no te voy a llorar. Porque vos vivís adentro de mí como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito. En la continuidad de su mensaje, el hombre del reality de Telefe añadió más descripciones emotivas sobre esa mujer tan vital para su desarrollo y contó, A veces me he preguntado a dónde estarán tus juguetes. ¿Cuáles eran y si algunas veces los tuviste cuando eras niña? Para finalizar, Donato le perjuró que procurará todos los medios para prolongar su legado, Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía. Como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado. El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. ¡Suscríbete al canal!